17 eh Ey marigón 18 Este ratón el problema es que las teclas laterales esas que tenemos son muy pequeñas He de tener unas teclas un poco mas no se Empezamos 18 17 16 15 ¿Como vas tu vestido por si te veo? Azul con bigote Azul con bigote ¿Y el pelo? Eh negro Normal Corto Vale Si Ehh Coño ¿Como entras a la...? Con el F Por las ventanas ¿Como entras? No yo no entras nunca por las ventanas si me entras por las puertas Vale Coño ya me encontre con uno que tiene su bala tío Viene a por mi el hijo puta de Dios como dispara su bala Oh me va a follar el culo tío Oh que va Cabron tío es que el no da nada mas nacer en contra un arma tío Joder yo no he sido al lado de... De un edificio y yo no de cosas eh El hijo puta no me deja ni a hacer la sombra eh A ver Ya me mato tío no puedo hacer nada Es que es una putada nacer ¿Qué pasa con un tío que ya tiene una ametralladora? ¿Qué pasa con un tío que ya tiene una ametralladora? ¿Player 474? Claro que están por número Vale No te ponen el player que es No Va Me pelearon el culo Que no pude hacer nada Osea nace... nace del ato un tío que tiene ametrallado Ok escupe balas como si fuera mañana Muerto Bueno pues... Ahora voy Yo ya salí Pero es que no entiendo como si hombre ya tenía esa arma tío O entró antes o algo raro A ver como hago 7 A ver como hago 7 Ah mira si hay airdrops y todo Si si ya lo se eh Yo solo sabía Pero normalmente te salen fuera de la zona del mapa Que va O tu me digas le damos Espera un segundo que tu había vestido Ah que todavía está... yo pensé que habías acabado ya Que va que va Ah Otra vez estás comiendo No ese ahora no ese no? Estás todo el rato comiendo tío Joder que fuerte tía Después si quieres podemos coger Creo que quedan ogazas de pan Podemos sacar unos... Ogazas Ogazas No Allí queda... Tomate Mira aquí tienes también Red Bulls Ah que bueno Si Podemos untar tomate con... Tomate con un poquito de ajo Al horno un puntito Y... Serrano Y... Serrano Y... Serrano O... Si 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 Lul Me han tirado eso Me han tirado una granada Si en la T Madre mía Tienes que cogerla y... En la T Si 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 Si